Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC presenta Comenzamos con la información más importante de la ciencia, la tecnología y la cultura para esta semana. Les presentamos la novedad de la tecnología del espacio europeo. Se llama Ariane 6, un nuevo cohete que promete competir de lleno con SpaceX. Ariane 6, el nuevo lanzador europeo, es versátil, más rápido de construir y más económico que Ariane 5. Para los diseñadores del cohete, el objetivo ha sido reducir los costos a más de la mitad para competir con su rival estadounidense, SpaceX, con lanzadores reutilizables. Para realizar un número máximo de emisiones a todas las órbitas, el lanzador podrá transportar satélites de hasta 12 toneladas de todos los tamaños. Ariane 6 se presenta en dos versiones, Ariane 6.4 con 4 propulsores y Ariane 6.2 con 2 propulsores. Para reducir costos, su diseño se ha simplificado, menos piezas, algunas impresas en 3D y menos soldaduras. Esto permite acelerar el proceso de fabricación, de 20 a solo 9 meses para la etapa superior. Otro ahorro de tiempo se dará cuando, una vez en el sitio de lanzamiento en Curú, en la Guayana francesa, las diversas etapas de Ariane 6 se ensamblen horizontalmente. El cohete se elevará sobre su pórtico móvil en la plataforma de lanzamiento. La política también impacta en las plataformas digitales, entre ellas la de X, también conocida como Twitter. Un juez obligó a cerrar esta plataforma en Brasil. La red social X, anteriormente Twitter, cerrará sus operaciones en Brasil, según anunció el sábado su propietario, Elon Musk, aunque el servicio seguirá estando disponible para los usuarios brasileños. Mosca afirma que el grupo se vio obligado a tomar esta decisión para proteger la seguridad de su personal local. Sostiene que el juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, había amenazado al representante legal de X en el país con detenerlo, en caso de incumplimiento de lo que la red social denominó decisiones de censura destinadas a bloquear contenidos. El multimillonario dijo que de Moraes es una vergüenza para la justicia. En los últimos años, el magistrado ordenó el bloqueo de cuentas de figuras influyentes de la ultraderecha brasileña, fundamentalmente desde los intentos de los partidarios del expresidente Jair Bolsonaro por desacreditar el sistema de votación electrónica, durante las elecciones ganadas por Luis Inacio Lula da Silva. En abril pasado, X admitió que los usuarios de varias cuentas bloqueadas habían logrado eludir las restricciones. La red social sostiene que su personal no tiene responsabilidad ni control sobre el contenido bloqueado en la plataforma. Perú recibe 33 piezas históricas repatriadas desde cuatro países. Regresan piezas emblemáticas de la civilización inca. El Ministerio de Cultura de Perú recibió el lunes de parte de la Cancillería un total de 33 bienes culturales que han sido repatriados desde Australia, Estados Unidos, Canadá y Suiza, tras gestiones efectuadas por instituciones de este país sudamericano. La entrega fue realizada durante una ceremonia que se desarrolló en el Palacio de Torre Tacle, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en Lima, en la que participaron el viceministro de Asuntos Exteriores, Peter Camino, y el director general de Defensa del Patrimonio, Fernando Lazarte. Entre los bienes recuperados se hallan 11 objetos arqueológicos que llegaron desde Australia, de los cuales siete fueron devueltos voluntariamente por una ciudadana de ese país y otros cuatro devueltos por las gestiones de la Oficina de Artes, OFTA, del Departamento de Infraestructura, Transporte, Desarrollo Regional y Comunicaciones Australiano. Allí destacan una vara de madera tallada con la representación de un ser zoomorfo con rostro de felino que corresponde a los estilos prehispánicos desarrollados en la costa central de Perú durante el intermedio tardío. También están dos cántaros antropomorfos de estilo chancay desarrollados en la costa norte durante el intermedio temprano. Otros 11 objetos fueron devueltos a la embajada peruana en Suiza, resaltando cuatro vasos de cerámica finamente decorados del estilo Nazca que fueron desarrollados en la costa sur durante el intermedio temprano. Y en sus diseños destacan personajes humanos, criaturas mitológicas y diseños geométricos. Además, 10 bienes culturales fueron repatriados desde Estados Unidos tras su entrega voluntaria. Entre los objetos están siete cuchillos ceremoniales de cobre pertenecientes a estilos de la costa norte de Perú, desarrollados durante el intermedio tardío. En tanto, un cuchillo ceremonial que pertenece al estilo Lambayeque y que fue desarrollado en la costa norte del país andino durante el intermedio, fue devuelto voluntariamente a la embajada peruana en Canadá. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua. Hasta aquí la información, ciencia, tecnología y cultura, aquí y en noticiasncc.com. Yo soy Omar García, nos vemos la siguiente semana. Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC, presentó